Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València y del Instituto de Física Corpuscular Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat de València, ha participado en el desarrollo de un avanzado sistema de ayuda al diagnóstico precoz del cáncer de mama. El sistema aprovecha todo el potencial de las técnicas de inteligencia artificial. Hace una evaluación automática, lo cual puede descargar de trabajo al radiólogo reduciendo su fatiga y centrándole en casos más difíciles. O también puede ser empleado como un experto más, ya que actualmente las radiografías son evaluadas por dos radiólogos, de manera que se valoran sus dos opiniones y de esta forma tenemos una opinión adicional a la que todos estos radiólogos ya prueben actualmente. Los métodos actuales de asistencia que emplean los radiólogos se limitan a detectar las zonas potencialmente sospechosas en la imagen. Hemos desarrollado un sistema que permite la detección de anomalías y de cáncer en mamografías de forma automática, mediante aprendizaje automático a partir de las imágenes. Este nuevo sistema es capaz de reducir el número de falsas alarmas. El método ofrece una fiabilidad de detección cercana al 90%, la más alta de este tipo de sistemas. El sistema lo que permite es identificar zonas, dárselas procesadas ya al radiólogo y también permite obtener números fiables. Es decir, un radiólogo no deja de ser un reconocedor humano que puede tener periodos de fatiga, puede tener una serie de carga de trabajo que le impidan responder de la misma forma, ante las mismas imágenes, y estos sistemas permiten responder con el mismo control, con el mismo nivel de calidad. El sistema es resultado del Digital Mammography Dream Challenge, un proyecto mundial impulsado por las principales instituciones americanas de lucha contra el cáncer, junto a multinacionales como IBM y Amazon.